Ulete Juanito Puro sabor huasteco Se, 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 serranía Hidalguense Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Ha sabido cautivarme Tu juventud endulza Lo amargo de mis años Lo has hecho que realice El más claro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Echale sabor huasteco, brother Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado Y yo me he preguntado ¿Quién diablos te ha dicho que jugar es un pecado? Tu juventud endulza Lo amargo de mis sueño Lo amargo de mis años Lo has hecho que realice El más claro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo